La fracción parlamentaria del PRI tomó la tribuna del Senado de la República en protesta por la conducción de la sesión por parte del presidente de la mesa directiva, el panista Ernesto Cordero, quien dio por concluida la sesión por falta de corum al momento de que se realizaba la votación en lo particular de la reforma a la ley orgánica.